Sí, la verdad que fue un gusto venir y bueno, la municipalidad siempre está presente. Emir, bueno, comienza una nueva etapa ya dentro de pocas horas. Sí, ya estamos trabajando porque mañana ya empezamos los estrenamientos y también otras cosas que también vamos a empezar mañana que después las vamos a ir adelantando. ¿No se puede adelantar nada, algo que contaste ahí en la municipalidad? Sí, las tribunas visitantes que se van a empezar a hacer en la semana y más adelante seguiremos con las obras. Sí, siempre hablando como hicimos la otra nota anterior, con apoyo externo, digamos. Exacto, con apoyo externo de gente que trabaja mucho y quiere el club. Bueno, seguro, me imagino, también alegría no solamente de este presente, sino también de lo que han sido las Infantos Juveniles del día sábado. Sí, buenísimo, los Infantos Juveniles muy buenos, los dos equipos que se clasificó campeón y subcampeón, muy buenos, la verdad, excelente. Bien, bueno, Sergio, como tesorero tenés una ardua tarea, ¿no?, de poder llevar todo adelante junto al presidente y todo el grupo. Sí, la verdad que sí, déjame agradecer primero al secretario de Deporte, Maury Albarracín, y al intendente Roberto Casari por el presente que nos han brindado hoy. Bueno, y a Héctor Laborde también, que estuvo en la gestión anterior. Y sí, como decía, nos espera un año duro, pero bueno, no es imposible, así que en este caso, este año, acompañarlo a Emir en la gestión de él, así que, y está cerca de él y laburando siempre a la par. En lo deportivo, como decía Emir, ya comienza este día martes la actividad deportiva, con Diego Escobar, que ya seguramente hablaremos, ¿no?, pero también confirmando que algunas obras ya comienzan. Sí, el día martes ya empiezan los entrenamientos, como vos viste recién, ya han llegado los chicos, llegó Campestegui, llegó Fernando Funes, también Ramiro Lazarte está por llegar. Bueno, los demás chicos van a estar llegando mañana. Y bueno, y los demás, dejo, calculo que van a llegar después del 24, irán a pasar la fiesta en los pagos de ellos, y después ya el 31 lo pasarán acá. Y por último, Sergio, abuso de tu confianza, confirmame si Cristian Oliveira es de la partida. Sí, sí, ya está confirmado, ya se cerró la semana pasada, él va a estar llegando, como decía recién, porque él es de lejos, va a llegar después de la fiesta del 24, y va a estar pasando el 30 y el 31 acá en Vicuña Maquén. ¿Hay otro contrato? Sí, Jonathan Guantay, ya está contratado también, Nico del Sole, que bueno, que ya hizo de la partida del año pasado. El que se bajaron fue Piti Álvarez, y todavía no hemos cerrado con Mosele. ¿Y Guantay de dónde viene? Guantay viene de Córdoba, es de Córdoba. Guantay viene de Córdoba, es de Córdoba.